Buenas noches, las mías Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes esta noche Bienvenidos a Panorama Con que sueña que estábamos con dos Dígamos en el mar, Baja California Uuuu, lo deseamos Panorama Uuuu, despertemos la otra ciudad Nadie como tú, me enseñaste las cosas Nadie como tú, me enseñaste las cosas Nadie como tú, me enseñaste las cosas Nadie como tú, me enseñaste las cosas